Buenos días, estamos aquí en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Javeriana, entrevistando a algunas personas acerca de si conocen la marca Isabel. Bueno, estamos aquí con el señor, ¿cómo es su nombre? Buenos días, Andrés Ramírez. Andrés Ramírez, bueno, entonces, unas preguntas acerca de la marca Isabel. ¿Usted conoce la marca? ¿La reconoce? Sí. ¿Sí? ¿Come con frecuencia esta marca? Sí. ¿Cada cuánto? Compró tres, cuatro latas mensuales. ¿Tres, cuatro latas mensuales? ¿En dónde las compra? En el mercado escolar tiene. ¿Y cómo conocí de la marca? Pues hay un mercado más económico, pero también lo busco en la comunidad. ¿La gente? Intermedio. Es medio corporal, así que son buenos. ¿Sí? ¿Sí le ha gustado? Sí. Ah, bueno, listo. Listo, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con la siguiente entrevista. Bueno, vamos a preguntarle a otra persona acerca de la marca. Entonces, estamos aquí con la señora, ¿cómo es su nombre? María Garzón. María Garzón, en la Universidad Javeriana. Sí. Entonces, ¿usted ha visto la marca, Isabel? En la Universidad Javeriana. Sí. Sí. Yo la conozco. ¿Y la consume? Sí. ¿Y cada cuánto compra vas a dar? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Y en dónde la compra normalmente? Sí. En el mercado. Sí. Ok. ¿Y cuánto paga más o menos por una latas de diálogo? Un dinero. ¿Por una latas de diálogo? Ah, listo. Bueno, listo. Muchísimas gracias, doña María. Se está muy bien. Hola, chicos. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con la señorita, ¿cuál es tu nombre? Laura Fribe. Laura Fribe. Y le tuvimos unas preguntas sobre la marca Isabel. ¿Conocés la marca Isabel? Sí. Sí. ¿Y la compras? ¿Por qué no la compras? ¿Y dónde compras? ¿Y dónde compras? ¿En la lección de polina o en la lección de polina? Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con... Miguel. Él nos va a responder unas preguntas acerca del consumo de atún y satinas. ¿Qué conoces la marca Isabel? No, la verdad no tengo ni idea de la marca. Entonces, ¿qué atún consumes? Consumo atún bancados. ¿Y dónde los compras? Los compras en el éxito del asiento, el 34. Muchísimas gracias.